¡Reciban con un fuerte aplauso a María Alejandra Borrero! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡La cosa huele horrible, Oli! ¡Marica, tabaco! ¿Qué dice? ¡Bien, aquí! ¡Aquí! ¡Muerte el susto! ¿De qué? ¿De qué? ¿De las brutalidades que usted me va a decir? ¡Oh, nada, nada! ¡Nada, nada, nada, nada! ¿Y esto aquí queda uno acostado? Bueno. Ahí quedas aplastada. Oiga, bienvenida. Un cojincito, Oli. ¿Te quiere un cojín? Sí. Traiga mi cara. No, tenemos un cojín con mi cara y ahí pues... Yo ya lo vi, allá abajo estás. Las en Britney ponen su jopete. Bien sabrosón. Buenas noches a todos. ¡Wow! ¿Usted cómo hace, Oli? Yo necesito llenar el teatro. Sí, es que es muy en el sur, la verdad. ¿Han ido al teatro o no? ¡Sí! Ah, bueno. A ver, levantemos la mano. ¿Cuántos han ido, por favor? Y los que no, van a empezar a ir. Usted que está en campaña, empiece por allá. Tenemos a alguien del Centro Demoníaco acá, democrático, con nosotros. Levante la mano. ¿Quiénes ya fueron? Digan, a ver, mentira, mire, ninguno. Ahí tengo una que levantó dos veces la mano. De un cien por ciento, un seis. Ay, allá, él está levantando. Gallinero también puede participar. Me encanta. ¡Acá arriba hay gente! ¡Acá arriba hay humanos! ¿Cómo le va? Igual les doy la espalda. Es que horror, carajo. Oiga, esto empieza así suave, relajado, no sabemos para dónde vamos. Eso, présteme ese cojincito. Venga, yo me le siento encima. Ah, ahí se ha sentado encima Esperanza Gómez. ¿Quién más? Carolina Cuervo. Bueno. Tíramelo, voy a poner aquí en la espalda. Eso, ahora sí. Me puso fue la espalda, ¿no? ¡Ay! ¡Oh, encima! ¡Siéntame! Oiga, ¿qué se toma antes de iniciar? No esté fresca. Acá podemos tomar, podemos fumar, podemos consumir. ¡Ah, carajo! Lo que quiera. Yo un vinito. ¿Un vinito? Un vinito. Pero ahí me dijeron que me tenía vino tinto. A mí me gusta es el blanco. Le gusta es el blanco. Entonces, en vez de estar ahí tocando huevonadas, tráigale un blanco. La batería de juguete. Se conectan con esas huevonadas allá. Yo me voy a echar un Wisconsin. Hágale, pues. Hágale. ¡Ay, Dios! ¿Y usted quiere que ella se lo tome a picobotella? Ahí hay una copa, Chanda. Hasta hoy trabaja, sí. La gente que uno consigue. ¿Usted cómo hace con los empleados de su teatro? Sufrir, mi amor. ¿Qué pasa si uno... ¿Cierto? Sufrir. Manejar gente es una mierda. Pues es difícil, ciertamente. Pues mira. Con las baquetas allá abajo. Gracias, mi amor. Qué original es ese saquito, mire. Ellos son los jóvenes. Gracias, mi amor. Salud, pues. Cheers. Por esta nochecita. Por esta noche y lo que nos espera. Dios mío. Me ensucia el programa, por Dios. Ya me lo voy a echar encima, Silvio. Listo. ¿Empezamos o qué? Hágale. Cálmense también, o sea. No agresiva. No, vamos a mi ritmo, no al suyo. O sea, usted manda a su teatro, yo mando en el mío. Ay, Dios mío. Sí, ¿qué tal? Ya empiezo con estas huevonadas. Bueno. Usted estudió teatro en una época heavy del teatro en Colombia, donde se hacía de todo. Muy completo. Todavía se hace todo. Ahora se hace más, yo creo. ¿Sí? ¿Crees que ahora hay más libertades que antes? Pues yo me las tomé todas, pero sí, yo creo que hay más libertades ahora. Ok. Entonces, peguémosle, si quieres. No, mi amor, ya. A estas alturas de mi vida, ni uno. A estas alturas. Entonces, ¿a qué alturas entonces fueron muchos? El oleoducto borrero. Ay, Dios mío. Cuando estaba en la universidad, por supuesto. Sí, pero es que ese era el bueno, ahora le dan de todo hasta lo mean. Sí, no, no, ya no, para qué. Es horrible, eso era purito, delicioso. Eran otras épocas, ¿no? Dios mío. ¿Cómo te fue en el tema del teatro? Porque sé que cuando iniciaste teatro había como una montada, venías de New York. No sé por qué llegaste a Colombia muy hueva tú. Solo porque no me alcanzó la plata para estudiar allá. De verdad, pero te hubieras quedado. Hay gente que cumple su sueño allá americano y se queda y no vuelve a este chochal. ¿A qué? A quebrarse en pandemia, volver a abrir, remar y remar. Qué huevonada. Ya estarías viviendo como Peter Alveiro. En un yate lleno de viejas echando perico. Tú no sé, alguna vaina más chévere, ¿no? No, yo creo que volver a este país fue algo importante para mí. Mis hermanos todos se fueron de Colombia. Y mis sobrinas ahora son ciudadanas de otros países. Y yo sentí, yo vivía en Estados Unidos y realmente me sentía ciudadano de segunda. Y no me gustó, me aburrí mucho. Me iban a dar toda una visa de talento especial, una cosa muy importante. Y gracias, mi amor. Yo voy a estar esperando, viniendo aquí, dos horas, carajo, todo se me arrugó. Se volvió mierda atrás porque tenemos goteras y de todo. El centro comercial no es culpa mía. Sino esto de venir hasta acá, carajo, qué lejos. Y desde el teatro. Desde el teatro, aquí yo donde vivo, que es uno de los barrios más bellos de esta ciudad. Donde todavía quedan las... Bueno, ahí debieron vivir tus abuelos, ¿o no? Ellos, sin mucho, han venido a Colombia dos, tres veces. Es muy grueso. Mandamos la plata, la sacamos y chao, explotamos. Ay, qué tristeza. Pero no he ido por allá, va a tocar ir al teatro. ¿Cómo fue todo ese tema del teatro, la pandemia, cerraste, abriste, cerraste, abriste? Dios mío. Ahora es Casa Borrero. Casa de Borrero. Sí, ahora respondo yo. Usted también le toca responder, ¿para qué dice? Pero, marica, pues, la de acá, mira, se robaron 70 mil millones de pesos, ¿qué pasó? Mierda. Cierto. Y me toca responder por algo. Y los dejo acá en gran pausa a ustedes, a todos, güey. Ay, qué dolor. Para eso es la plata, para abrirse de acá. Ay, Dios. Si hay un pedo, se va. Usted se quedó mucha hueva. Pues sí, de pronto sí. Esa vaina romántica de creer en un país que realmente está tan desbaratado, ¿no? Tristeza que me da. Pero sabíamos que cuando se firmó el acuerdo de paz, la guerra, se iba a venir a la ciudad y se ha venido a la ciudad. No empecemos. Esta parte la editan, no la van a sacar y no vamos a hablar de la paz de Santos, por favor. Sí. Paisionero de mierda, ¿sí o no? Sí. No, no vamos a hablar de esas coracorradas acá, por favor. Ay, Dios. Eso lo editan, ¿vale? Porque el país está así por la izquierda. Izquierda. Terroristas Petro, basta ya. Ya. Qué barbaridad. No. Tú viviste. Cinco mentales. Con cinco hermanos. Son cinco en total ustedes. Era la del medio. Sí. Sí, en estos días que estaba con mi hermana en Panamá, por ahí dijeron a alguien que venía de Panamá. Sí, son los que me cuidan la plata ya. Acaban de entrar los de Panamá. Nos bañamos juntas y me acordaba de cuando nos bañábamos juntas. ¿Quién se bañó? Mi hermana y yo, hombre. Te quedó para toda la vida la bañada. Yo sabía. Pero ya que el juez madre, si le tenía regalo. ¿Le tiene regalo? A ver. Claro, le tengo muchos regalos. Ay, ¿qué es esta dicha? Pero vamos a empezar. ¿Dónde me los dejaron? Cuidado con irme a sacar un vibrador. No se preocupe. No, vibrador no. Arepitas. Reputarse. Claudia, nadie ve lo que pasa es que se le queman. En Cali había una marca de arepas que se llamaba Doña Aleja. Yo dije, ven. Ese producto es el mío. Salud. Salud. Y qué delicia, qué delicia. Yo siempre he soñado con él. Llámeme un día a esos parches y yo ahí me meto. Y hacemos las delicias de mamá allá adentro. Sin comentarios. Creo que me voy a tomar varias. Para después. No. Atrevido. No, yo le doy trajo y me madre y nos bañamos con su familia, con los que quiera. Pues sí, nos bañábamos las cuatro hermanas. ¿Cuatro? ¿Y no me va a invitar a mí? Ok, ok. Ya no le tocó. No, no, ya sé. Sí, no. Pero las cuatro se bañaban. ¿Qué me pongo a decir pendejada, cierto? No, pero las arepas. Ah, perdón, son para mí, sí, verdad. Sí, sí, sí. Y tengo mucho más. No, mire, acá estoy lleno de regalos, no de ese tipo, pero hay mucho regalos. Qué pánico, si me dio arepas de primero, mejor dicho. No, si quiere droga, le tenemos. Ay, qué amor. Este programa es así. No, es hasta, esto es pura harina, madre. Esto es mi amor, yo sí reconozco estas cosas. Con este se va a morir. ¿Qué es eso? Son las sirenas lesbianas, ya las venden. Esto es. Esto lo vi y dije, ¿qué es esta belleza en la vida? Y las puede bañar. Y mueven la colita. Me jodí. Me jodí. Lesbian, ¿verdad? Dicen. Este mundo se lo llevó el putas. La niña desde chiquita, quiero la lesbiana, quiero la lesbiana. No, o sea, ya se nos fue. Ay, Dios mío. ¿Y esta cosita qué será, mira? Para que jueguen. La verdad no sé, no soy lesbiano. Le quedaría difícil, mi amor. Sí, 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 pues no sé. Es como el de la liendra. Podría parecer. Podría parecer. Ah, bueno. Eso sí. Ay, oiga. Así sí lo invito, así sí. ¿Sí? Sí, así sí. Bueno, entonces. Dios mío, no me dejen decir brutalidades. Salud por la noche que se viene. Por la noche que se viene, bueno, sí. Pero las coge. No tan rápido. Sí. Un minuto. A ver. Le voy a dar más tragos. Yo le voy a atender a usted. No, no, no me dé más tragos, carajo, que me pongo colorada. Suma lo que quiera. Oiga, Alejix. Diga. Me dijeron que muy complicada en el colegio. Hija difícil, según tu madre, según nos cuentan. ¿Mi mamá dijo eso? Hoy te ama, pero sufrió. Yo creo que por todos los hijos se sufre. Claro que sufrió. Pero contigo de cinco, dijo de las cinco, fue la más compleja. ¿Verdad? Sí. ¿Mi mamá? Sí. Mire usted. ¿Mi hijo es muy despistada? Soy. Soy muy despistada, soy. Despistadísima. Pero ya hay unos niveles extremos. Yo creo, no, no. He conocido muchos actores despistados y entre esos a Fanny Mique, que era un encanto del despiste de Fanny. Era increíble. Así que cuando puse Casade dije, bueno, si Fanny era tan despistada, ¿yo por qué no voy a poder hacer esto? Se logró. Sí, ahí se es. Y anda y es maravilloso. Sí, es. La gente lo dijo. Yo no he ido. Mentira. Me hacen el favor, todos ustedes, de ir, carajo. ¿Pero entradas gratis o qué hacemos? No. Yo estoy aterrada de que los restaurantes viven así y los teatros no. Yo digo, pero la gente, ¿qué le pasó? No, no lo hacemos. No. 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 Trabajas tú unas gafas nuevas. ¿Cómo sabes que boté las gafas cada vez que? Tres días. Pero estas son como de tres pesos. Pues, por eso, pues, para andar uno en el centro, ¿qué quieres? Eres un atrevido. Eres un atrevido. Esas no necesito. ¿Cómo le parece que no tengo de esta vaina? Que se llama presbicia. Te va a necesitar. Eres un miserable. En estos días que me caí del caballo, me hicieron exámenes y me dice la doctora, no, no, no se quebró ni el cuello, ni eso, no puedo ver con eso, ni en ninguna parte, pero tiene como una artrosis en el cuello, pero esa es la edad tan querida, tan especial. ¿Cómo se llama la doctora? Te caíste de un caballo. Ya hablamos del despiste, ahorita volvemos porque son muchas las historias. Ay, Dios mío. ¿Pero qué te pasó con el caballo? Estás hecha mierda, pero te veo entera. Te veo entera, pero te caíste el caballo y estás hecha mierda. Pues, como no me quebré nada, parecería que estuviera entera. Parecería que estuviera entera, pero no es cierto. Estoy con una costilla golpeada, con el cuello magullado, con todo desbaratado. Pero me fui y pensé que me mataba. Se me desbocó la yegua y nos fuimos las dos rodando. Ella se quedó 10 minutos en el piso. Y es que la yegua también se quedó. La yegua se quedó 10 minutos en el piso. Todos venían a decirme, Alejandra, yo, no, levanten la yegua, que se murió, carajo. Pero bueno, ahí estamos las dos magulladitas, pero no nos pasó más. O sea, ¿sabes del estado de la yegua en este momento? Pero que las dos estamos tomando, ¿cómo se llaman? Analgésicos para el dolor. Hablas como que son íntimas, ¿no? Hay un nivel de drogadicción en la historia. Nos caímos las dos. Recojanla, fuimos a terapia. Ay, mi yegua es divina. Es una mona, así como yo. Ok, ok. ¿De tu finca? De mi finca. ¿Dónde queda la finca? Marica, ¿le va bien? A ver. ¿Va a ser teatrera y tener finca? No, es que de verdad invito teatreros acá y toca darles mercados, toca... La vida del actor en Colombia no es la misma del gringo en New York o alguna vaina... No, ni la suya tampoco. ¿La mía qué? La mía es distinta porque esto lo subsidia mi mamá. Sí. Es un emprendimiento, weón. Sí. Digo, usted no va a hacer ni mierda en su vida. Le dije, déjame un teatro. Y me dijo, ok, le doy un teatro. Y mira. Mira. Y es un fucking éxito. ¿Y qué era lo que estábamos hablando que se hace en mi olvido? Ya se te... No, marica. El nivel del despiste. No, ya estamos acabando. Ay, Dios mío. No, estábamos hablando de la yegua. La yegua. De lo de la caída y que tienes finca. Tengo una finca en la calera. Ok. ¿Cómo llegar a tener un teatro y finca siendo teatrera? Ay, mi amor. ¿Qué niveles tuviste que hacer? ¿Qué hacer? ¿A dónde tuviste? ¿A qué novelas tuviste que llegar? Hice cuarenta y tantos años de televisión, Dios santo. Y se iba ahorrando para la tierrita, para la tierrita. Nunca ahorré, todo me lo gasté. Pero bueno, cuando teníamos derechos de autor... ¿Directo? ¿Se mueve rico? Sí. No, ¿de verdad? Tiene su flow. Sí, tiene su flow. Ay, Dios mío. Vuelvo y lo repito, parece uno de esos inflables de la primera de mayo que se parte. Tal cual, carajo. Esto no parece regalo suyo. Mentira, yo soy la de los ojos verdes, así que me toca esto. Listo. Entonces hágale la vuelta a esta. Ay, qué horror. Mejor dicho. No, no voy a sacar nada porque después usted dice cualquier cosa. Empieza con el látigo ahí. Oiga, Aleja. Bueno, en la calera, pero ¿cómo fue? ¿Hace cuánto tienes esa...? A ver, le voy a contar la verdad. Cuando los actores teníamos derechos de autor, que es algo que no tenemos en este momento en Colombia, con los derechos de autor de La Otra Mitad del Sol pude comprar mi finca en la calera. No te puedo creer. Y hasta ahí tuvimos derechos. Ahí ya nos los quitaron y nunca más. Oye, qué bueno. La Otra Mitad del Sol. Y de hecho tengo entendido que te tienen una medallita de La Otra Mitad del Sol que no ha recogido. ¿De dónde está? Sí, es cierto, es cierto. Mucha mala para ir a no ir. En una joyería le tienen la joyería. Yo creo que ya no me la tienen, ¿no? Eso fue hace como 30 años más, de pronto. Este programa es tan top que la recuperamos. No, calle. No, mentira, obvio no. La ilusión, no. Vamos a poner en esas maricadas. Búsquenle la medalla. No, no, no. Tráigala y denle un par de sirenas lesbianas y ya. Qué horror. No, José Gabriel lo hubiera hecho para tener rating, pero de resto, sí. Ay, Dios. Oígame. Diga. Pero entonces acabemos las historias. Mire, aquí le tengo una hermosa que dice, botó la maleta con la plata en el último viaje que estuvo. Esos son niveles. Con la plata, con los regalos que traía, con el pasaporte y tenía que botarme en un avión, Dios santo. Me tocó, ¿cómo le parece que me tocó? Miré en esa bendita cosa cómo podía llegar al consulado colombiano porque salía por la tarde y se me fue todo ahí en esa maleta, que además era divina, mejor dicho. Y decía, en carro tantos minutos, en patineta tantos. Entonces dije, bueno, pues vámonos en patineta. No se puede imaginar lo que fue. Yo no maté a todos esos franceses porque Dios es grande. No sabía frenar esa vaina, salía con esa patineta y le daba a todo el mundo. La gente me miraba con cara de pánico. Pues obvio, si no sabes montar a caballo menos en patineta. Perdón. Y llegué por fin al consulado y se le acabó la pila en el momento que llegué al consulado. ¿Dónde se acabó la pila? Aquí. Y era ahí. Logré sacar mi pasaporte, pero sí, perdí, mejor dicho, qué rabia. Boté un montón de cosas que amaba mucho. Como unos audífonos que tenía que adoraba. ¿Necesitas unos o ya no tienes? No, ahora son inmensos, eran divinos. Eh, Mateo. Baje los suyos. Mentira, Mateo. No, sí, no, a él le toca entregar todas las cosas. Mateo, por favor, tienes tres minutos para traerlos. Botaste eso. No sabes dónde dejan las gafas, las botaste. Boté las gafas ayer. ¿Cómo sabe que ayer? ¿A quién le está contando esas cosas? ¿Su mamá? Ay, divina mi mamá. Es que no las uso nunca, entonces se me olvida que uno tiene que guardar las gafas y nunca las guardo. Mateo, me vino a traer los audífonos, ¿de verdad? Quiero decirte, gracias. Claro, eso es. Y coge tus cosas y hasta hoy trabajo. No, pero... ¿Morados? ¿Morados? Que lo vera de audífonos. Sí, está lo he hecho. No fui yo, fue usted. No, ole. Estuvo uno en un avión con esta vaina que le van a decir, uy, no se oye nada. Pero usted dijo que eran grandísimos, mire el tamaño que le tengo. No, no, ahora son grandísimos, digo. Pero bueno, se fregó, Mateo, me los llevo para la casa. Gracias, gracias por mi regalo. ¿Qué más quiere? Y vamos acá sacándole a la gente. No hay lío. Yo es que me he vuelto muy seria, hombre. No, pero mira, tiene humor, ha estado chévere, sí o no. Lo que pasa es que eras muy llorona. Soy muy llorona. Todavía, entonces también tiene sus clínex. Ay, qué belleza. Dicen que eres un mar de lágrimas. Soy un mar de lágrimas, desde chiquitica. Mis hermanos me mamaban gallo y me cantaban, va a llorar, va a llorar, y lloraba. Qué desesperación. Mi mamá me decía, ya, Alejandra, ya no llores más. Y yo, pues por eso me volví actriz, yo creo, porque yo quería ser cantante, pero cuando lloraba tanto, pues mejor era actriz que cantante. Me perdí en lo de tus hermanos te mamaban gallo. Ay. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Yo sí es que se las pongo ahí, ¿no? Y yo, qué rica familia. Carajo. Es horrible esto, yo lo sé, yo lo sé, pero quería conocerte hace mucho, tenerte acá en el programa por tu carrera y por lo que representas y por lo que has hecho y... ¿Qué representa? A ver, dígame. Representas... Eres como una figura muy importante para las nuevas generaciones que quieren... ¿Qué va? No me conocen las nuevas generaciones. Intentar hacer una carrera y actuar, intentar actuar, intentar decir algo, pero como las redes sociales ahora se volvió de influencers, entonces ahora en una película, en una obra, llaman por el número de seguidores, no por el talento. Cierto. Y pasa muchísimo y tú creaste una escuela precisamente para ayudar a todos esos jóvenes, una escuela donde iba mucho modelo y ¡pum! Toma tu coñazo. Aquí no vienes a modelar imbécil. Vas a actuar y vas a tener... Tal cual, tal cual. Toca, toca... Cuando uno entra a la escuela, uno cree que es que le van a dar un librete y va a empezar a actuar y va a imitar a alguno de esos actores que le gustan la vida. Y es todo lo contrario. Uno entra a la escuela y aprende de uno mismo. Para ser un buen actor hay que conocerse. Hay que ser capaz de verse lo bueno y lo no tan bueno. O sea, tú ya te conoces. ¿Y usted? Yo no. Yo no me conozco ni sé quién soy y no estudié para esas huevonas. No, como te digo, yo soy influencer. Y pues mi familia tiene demasiado bellegas. No sabía qué hacer con mi vida y como que empecé a mostrar mi vida en las redes sociales. La gente le encantó. Una vida hermosa. Bueno, ¿usted sabía que yo iba a ser su mamá en esa película que hizo? ¿En la serie? Sí, sí sabía porque yo estaba al frente de los castings. Ah, mira. Y de hecho fue un gran casting. Pero a María Fernanda. Atrevido. Mentiroso que no fui ni hice el casting. Por eso ibas a ser. Quedó Marcia. Marcia Agudea es lo que tiene un parecido a mi mamá real, a Máfix. ¿Ah, sí? Sí, claro. Mira tú qué bueno. ¿Por qué no quisiste hacer el casting? ¿Le digo la verdad? Por favor. Y trátame con cariño como lo he hecho yo. Porque me ofrecieron muy poquito. ¡Silence! ¡Chandas! Marica, muy agayuda porque... ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡Ojo! Se dio garra cobrando, weón. Y estaba quebrado ese teatro. Y yo dije, aprovechemos que está en quiebra. ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 mi amor. Llevo muchos años trabajando. Yo sé, yo no, yo no fui el que ofrecía esa plata. ¡Ja, ja, ja! Resulta que hay todo un tema detrás donde se les ofrecía a unos, pero hay otros que bien. ¡Ja, ja, ja! ¿Cierto? Es verdad. Entonces dijimos, bueno, no nos alcanza. De hecho, queríamos a Andrés Parra y Andrés ya está fuera de este país. Tú también estás fuera un poco del alcance. Posible. Porque además yo sé por qué estás un poco fuera del alcance y es que no quieres volver a hacer como novelas que no tengan sentido para ti en tu vida o que no te generen algo. Porque en protagonista de novela, cuando fuiste jurado, estabas en un momento muy incómodo y te tocó hacerlo, pero lo detestaste o no. Ay, no, realmente me encuentro muchachos que dicen, yo me presenté y yo cómo la quiero, pero usted me dijo que no. Y yo, ay, qué dolor. Porque realmente vos no te puedes imaginar. Bueno, ya te hablé como carleña. La cantidad de personas que se presentan y uno comienza por la mañana a hacer las audiciones y dice, bueno, este tiene potencial. Pero ya a las cinco de la tarde y uno dice, ya, váyase por su casa, no más. No joda más, imbécil, no tienes talento, lárgate. No, realmente, realmente, mejor dicho, mejor no digo. Dilo que yo lo edito. Generalmente, si yo hubiera tenido que hacer audiciones en mi carrera, yo creo que no hubiera hecho la carrera que hice. Ok, siempre fue como... Para mí el casting siempre fue una cosa muy difícil porque uno se lo quiere ganar. Así que yo siempre que estoy con mis actores les digo, no has ganado nada y no has perdido nada. Así que vete tranquilo, vete tranquilo. Porque de todas maneras un casting es un casting y de pronto se lo gana uno, pues como de pronto no. Y desde que dejé de darle importancia a los castings, me los gano. Ok, eso es lindo. Y cuando te los ganabas, estabas completamente... ¿Me los ganaba, perdón? Sí, los castings. En pasado. Pues es que ahora estás dedicada a otra cosa un poco, ¿no? Y ya escoges. Ya llegaste a un nivel donde dices, este sí, este no. Bueno, le voy a contar que cuando hicimos Rosario Tijeras, no me había leído el libro. Y llegué a donde el director, que era un director mexicano. Y yo dije, pues es la mamá y es una mamá colombiana. Él no debe tener ni idea de cómo es una mamá colombiana. Y yo, bueno. Y entonces se sentó y me dijo, bueno, quiero que hagamos una improvisación sobre la escena donde Rosario le corta las partes íntimas a su papá y yo. Y, bueno, ¿y qué es lo que quieres en la escena? Y yo lo empecé a indagar y realmente me dio el casting. Me lo gané. Tú empezaste a preguntar. Claro, yo le pregunté. ¿Y cómo lo quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo piensas que fue la escena? Entonces él me empezó a contar y yo, ok, ya sé cómo es. También hacen trampa, ¿no? Ustedes. Trampa no, es que uno tiene que aprender. Tiene que aprender que esta es una gozadera, que realmente actuar para mí es seguir jugando en la vida. Así que, que eso es, por ejemplo, cuando hice el casting de Amor en los tiempos del cólera, vinieron estos ingleses tan serios y tan puestos. Y yo nunca llevo vestuario, ni hago nada de eso. Yo voy y hago el casting. Y en esta vez, por supuesto, me sobreactué. Llevé vestuario, llevé todo. Yo, mira, estoy lista para la escena. Y llegué de donde esta señora inglesa tan seria y me dice, no, solamente lee la escena. Y yo, ¿leo? Pero yo ya me sé la escena. No, léela nomás. Y yo, ¿y cómo me voy a ganar este casting? Entonces dije, bueno, ¿cómo me voy a ganar este casting? Y puse el papelito aquí y miraba la cámara. Y sabía que estaba transmitiendo con los ojos. Y me lo gané. Y cuando llegó el director, que se llama Mike Newell, que es un gran director inglés, me dijo, solo quiero que hagas ese trabajo maravilloso que hiciste en el casting y yo. ¿Yo qué hice? Realmente no tenía ni idea qué había hecho. Porque solo fue leer. Una cosa muy divertida. Primera vez que tuve una, ¿cómo se llama? Un camerino, no como usted allá abajo que tiene de todo. Un motorhome. Un motorhome tenía en Cartagena. Con zapaticos y vestidito para uno ponerse y no ensuciar la ropa. Vestido de... Gente a la orden todo el tiempo. No, pero no te puedes imaginar. Sí, claro que sí. Me vistió una mujer que se ganó dos veces el Oscar. Una inglesa maravillosa. Y entró... Así fue mi serie con todos los actores. Porque lo que nos ahorramos de contratarla nos alcanzó para una cantidad de motorhomes. ¡Mentira! ¡Vil mentira! Muy grosso. Pero cómo era actuar y estar acostumbrada a esos temas de producción acá. Que son como echando tinto allá en un andén. Ya va tu escena, ya va tu escena. Y pasar a este otro nivel y decir, puta, esta... Cuando comencé en la televisión, alguna vez tuve que grabar 24 horas seguidas. Me mandaron a dormir a las 7 de la mañana del otro día. Porque ya había salido el sol. Y uno 24 horas seguidas y así en pericado. Y que lo manden a dormir en esa época. Si quiere le hago otras 24. ¡Ay, qué horror! No es cierto. ¡Mentira! Pero sí, el trabajo en la televisión es durísimo, durísimo. Yo, que soy una actriz, como dices, ya en otro nivel, firmo generalmente... La humildad borrero, claro que sí. ¡Ya qué! ¡Ya qué, puta! Tengo mi academia, yo los formo. Yo les digo si son buenos o malos y los escojo. Pues sí, es verdad. ¿Qué hacemos? Firmo 12 horas, 12 horas al día. Así que es un trabajo difícil, arduo, pasar de un sentimiento al otro, de un maquillaje al otro. ¡Wow! Es realmente duro el trabajo. En la ley del corazón te rayaste un poco también. ¡Next! ¡Ok! ¿Por qué? A ver, ¿qué le dijeron? Que te tocaba hacer una escena y no estabas de acuerdo con esa escena y tú estabas ahorita como abanderando tu tema de... Ni con el pétalo de una rosa y todo eso y te negaste un poco como a hacer... Pues es que cuando me ofrecieron el... Yo no lo dejo terminar, ¿no? ¿Qué grosera? No, pero fresca que yo hay veces tampoco. No, realmente me ofrecieron un personaje que me pareció muy interesante. Hablando con el hermano de Mónica Gudelo, hablamos de que generalmente las mujeres no tienen papeles donde ellas toman las decisiones. Las mujeres en las historias, en las telenovelas generalmente... En las historias y en la vida, por general. Mira. Mira. Tú sabes cómo pienso y cómo soy, entonces. Cómo será la mamá con él. Debe decidirle todo. Pero bueno, le quita el pañal y se lo pone todos los días. Sí, 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 sí. ¿Y sí? ¿Cómo supon? ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Y hablamos de... Y me dijo, entonces quiero que hagas el personaje de la jefe del bufete. Y le dije, bueno, si vamos a trabajar en eso, me parece interesante. Y también me dijo, y quiero que trabajes todo este tema de no violencia contra las mujeres, porque esta es una mujer abogada que va a empezar a trabajar sobre esos temas. Y le dije, me parece maravilloso. Y cuando llegué, habían cambiado el libretista y estábamos sentados por lo menos 40 actores en círculo. Y además era una relación gay y me parecía muy interesante hacer un personaje gay creíble, serio, bien hecho, que yo pudiera ayudar a contar. Y cuando hablé con el libretista le dije, mira, a mí me gustaría poder hacer un personaje realista en este sentido y con mucho gusto yo te ayudo. Mira, no te preocupes, es que yo no quiero nada grotesco. Todos mis compañeros de escena me voltearon a mirar. Y Alejandra lo va a matar. Y fue muy difícil. Sí, lo mataste. Fue muy difícil. Hubo un momento donde mi marido en la novela me pegaba y ella se suponía que iba a ir a demandarlo y que iba a empezar a trabajar con este tema de las mujeres. Y el libretista nunca mandaba las escenas y siempre mandaba unas escenas donde no pasaba nada después de esto. Así que yo me negué y le dije, no hago esas escenas, no las hago. Y bajaba todo el mundo y me decía, ay, Alejandra, pero mira, es que yo, ¿cómo voy a hacer una escena donde me hago la loca con respecto a este tema si yo estoy trabajando por la no violencia contra las mujeres? Y esta es una oportunidad maravillosa para enseñar este tipo de cosas. Y sí, me negué un par de veces a hacer las escenas. Un par, las otras sí las hiciste. Y de pronto un día llegó un libreto y me habían sacado de la historia. Así que realmente... Sí. No, no me mataron, pero me mandaron a Estados Unidos y como... Las historias en televisión es muy cómico porque yo decía, bueno, pero entonces estaré por Zoom hablando con todo el mundo y manejando el bufete. No, la historia siguió sin mí y realmente... Y realmente fue muy triste, muy triste ver ese tipo de machismo dentro de una novela. ¿Ahí? ¿Te dolió? Sí, un poco. Bueno, qué bueno. Me sentí como atacado. De vez en cuando es bueno. Sí, sí, sí. Pero no todo es así, no todo lo decís. También tú tuviste una época cuando chiquita donde le robabas la bicicleta al celador de tu edificio. Mi papá no nos quiso comprar bicicleta porque éramos demasiado locos todos. Mi hermano hacía carritos de balineras, patinetas de balineras, mejor dicho lo que fuera para que nos tiráramos por esas lomas abajo. Y mi papá entonces una vez compró una bicicleta y mi mamá en la puerta lo devolvió. Y era amarilla, me acuerdo. Y no nos la dejó. Entonces, pues la única manera de aprender a montar en bicicleta era pidiéndole la bicicleta al celador de la cuadra y nos pegábamos unos golpes. Yo creo que mejor dicho. Ahí perdí la virginidad. ¿Te quitaste el sillín? No. Yo también me lo deja ahí en el aire. Yo digo, fue en bicicleta, perdí la virginidad. Digo, pero coma putas. Usted no es mujer. Pregúntele a cualquiera y verá que ya sí saben lo que estoy diciendo. A ver, respondan. ¿Cierto? Uy, poquiticas. Poquitas que montan bicicleta. ¿Quieres participar de pronto en la entrevista? Bueno, pero no todo fue como has vivido hoy por hoy, digamos. Tuviste tu primer novio que fue tu primo. Yo le escarbé hasta su primer tetero. Se llama, se llama, y no lo he vuelto a ver, creo que desde esa época, Jorge Sá. Y nos dimos un beso de un minuto jugando pico de botella y ahí nos volvimos novios. Y después tuviste otros novios. Varios, sí. ¿Y en qué momento hiciste? Porque conociste una francesa. Ay, Dios mío. No, es que mis investigadores son la verga. Dios mío. Son los mismos de Vicky Dávila, fíjate tú. De Darcy Quinn. Son los mismos. Pagamos un paquete todos. Que nos salga más barato. Ay, qué horror. Cuando. Cuando. Cuando hice una novela donde teníamos un beso gay, algún periodista me preguntó, ¿y qué sintió cuando besó a esa otra actriz? Pues me la llevé a tomar unos vinos en la noche. Y yo le pregunté, yo le pregunto a usted cuándo se echa sus pedos. O sea, son cosas íntimas de la vida. No tengo por qué hablar de esas cosas si aprendí que uno no tiene que decir todo lo que no quiere decir. Y que las cosas de la intimidad son las cosas de la intimidad. Así me las preguntes. Pero me respondiste. Y te tengo. Te tengo un kit. Ay, Dios. No quiero ni saber. Ay, qué belleza. Yo entendí que el mundo estaba cambiando. Cuando el día del orgullo gay me empezaban a llegar regalos y dije, guau, esto es para bañarme. Para bañarse dos, mira. Más un candado, ¿no? Ay, mi amor, usted no tiene ni idea. No, la verdad no. La verdad no, pero hoy voy a aprender. Y esta como, ¿qué quiere decir? A ver, esta. El azulito y toda la vaina. Así, toda machorra. Nunca he sido machorra. Nunca he podido, ole. Y esta vaina no me queda bien porque además no se me ven los ojos. Me quedo ahí bien. Y este es por qué. A ver, diga. Yo ya sé. Por los calores ya de la vida. Yo sabía. Tengo todos los que existen. Yo no he podido entender por qué no han hecho calzones con ventilador. No he podido entender. O sea. No, carajo. ¿Y esto qué es? Para la machorra también. ¿Cómo te parece? Eso nunca ha sido. Las mujeres no son machorras. Realmente. Bueno, ahí hay. ¿Y estas? ¿Y estas peineticas para que me peine? Esto le dijo mi mamá que me mandara. ¿Para que me peine qué? Ahí sí ya le queda a la... Carajo, ustedes se han peinado con una peineta de estas. Es horrible. Bueno, pero... Bueno, no digamos más. Estas peineticas. Ahora me decís en secreto para qué son. No, yo me siento como del niño Dios. Carajo, todo huele a... Pues es que cuando tenías tu Navidad no te regalaban sino carbón. Eres un miserable. No se preocupe. ¿Qué es eso, carbón? No. Eres un mugroso. Eso no se hace. En mi casa, cuando uno era muy desobediente, le decían que el niño Dios le iba a traer carbón. Y una vez me trajo carbón. No lo saquen, que me da pesar. Oh, hay que llevarme. ¡Mamá, tu culpa! ¿Viste? Me regalaron carbón otra vez. Pero este año me he portado bien, yo lo juro. Estaba con mis amigos y llegué a mi casa a destapar mis regalos, lo más creída. Y cuando de pronto estampo el regalo de carbón. Me había traído el niño Dios por haberme portado mal ese año. Pero bueno, ya era grande, ya no me importaba. No, mentira que lloré y todo. Pero como en la casa, de verdad, porque uno se puede haber portado mal, pero llega el 24 y uno está feliz y de pronto carbón, tome todo un año ahí botado. Yo tenía un primo que era el más loco del mundo. ¿Otro primo? Ese no era, ese no era con el que me besé. Y era, mejor dicho, era lo peor. Y se levantó temprano con el regalo del niño Dios y el niño Dios le ha regalado carbón. Y el mugroso lo volvió a envolver y se lo puso a la hermanita. Ah, pero qué linda familia, oiga. La gente de Popayán. Ay, Dios mío. Supimos también que tuviste una época de mucha hambre. ¿De mucha qué? Hambre. O sea, en la nevera que tenías, tenías que quitar el bombillo, apagar la luz, para imaginarte la lechuga como un pedazo de carne. No, qué hombre. Carlos Mayolo, que era mi amigo del alma. Espere, que es que se me metió una cosita acá adentro. ¿Qué estamos poniendo ahí, señores? Yo sí la veía cada rato cambiándose y haciendo. Así, bueno, hay que gozar la vida. Ay, Dios mío. Mayolo, estabas hablando de Mayolito. Mayolito, que era mi amigo del alma, un gran cineasta, un hombre maravilloso. Era el novio de mi hermana mayor. Y yo era la más rebelde de mi casa, como dice mi madre. Y mi mamá me dijo, si no puedes cumplir con las reglas de esta casa, te tienes que ir. Y yo empaqué las medias y me fui. Y me fui y yo no sabía qué hacer porque yo no tenía dónde irme. Y por supuesto empaqué las medias porque dije, pues yo ya vuelvo y vuelvo y desempaco las medias. Nunca más volví a mi casa. Y me encontré con Mayolo pateando piedritas en la calle. Y me dijo, ¿qué te pasó? Y me dijo, y le dije, no, pues que mi mamá me echó de la casa. Y me dijo, venite a vivir a mi casa. No hay comida tampoco, pero... Mayolo era el novio de mi hermana mayor. Así que yo me fui a vivir a la casa de Mayolo y mi hermana nos iba y nos regañaba todos los días, por supuesto, porque éramos unos rumberos de miedo. Y había plata para todo menos para la comida. Entonces un día compré un bobillo rojo y lo puse en la nevera para que la lechuga pareciera carne. Pero nunca nos hizo falta nada realmente. Pasamos buenísimo. Pues te tengo... Oh, Dios. No, un mercado solidario. Pero no de los mercados que le he como venido entregando a ciertos actores que uno sabe que viven en la Inopia, sino pues tú vienes de la clase alta de la Jai y eres hippie chic. Entonces te traje un mercado solidario chic. Ay, qué es esa belleza. Míreme. Eso, risotto, aceitico de oliva. Me gusta. Y me gusta la canastica. Una canasta familiar play. Ay, carajo, ¿yo dónde me voy a llevar todo esto? Qué dicha. Si quieren alguna cosa, me avisen. Sabemos que estás pasando hambre, ¿no? Eres un mugroso. Realmente no ha sido fácil para los artistas de este país. El último día, hace dos años, cuando se vino la pandemia, no había una sola boleta en el teatro. La casa estaba a reventar. Y yo decía, imposible que vayamos a cerrar. Dos años cerrados. Dos años con la silletería vacía, con ese frío que produce no tener un espectador al frente. Y qué cosa difícil. Qué cosa difícil. Y para todos los artistas. Ayer que estábamos de estreno, estaba hablando con algunos de ellos que me dijeron, hasta cumpleaños hemos hecho. Así que para los artistas ha sido muy difícil no tener un espacio, no tener su lugar de trabajo. Pero por no seguir el consejo de un famoso director que te dijo en algún momento, monte un prostíbulo, no sea huevo. Pepe Sánchez, cuando fue a conocer Casa E, me dijo, ay, ¿para qué vas a montar un teatro? Monta un prostíbulo. Pepito. ¿Se imagina eso llena de mujeres? Pues monté a dos cincuenta la Cuba Libre, que podía parecerse un poco. Claro, ¿y la gente iba? ¿Todavía está? No. Ya ha cancelado. Pero le quiero decir que estuvimos, que hicimos mil, mil y pico de funciones. Pocas obras en Colombia. Bueno, seguramente lo que hace es vos mugroso. Pero pocas obras en Colombia han tenido. Dos mil moya. Y solo. Porque ellos un plato de comida y salen. Sí, mi amor, a usted no hay que creerlo, porque usted se quiere solito. Me amo, me amo mal. Pero realmente difícil la situación para los artistas en Colombia, difícil la situación, porque además no hay una política en que sea realmente, creo que los teatros en el mundo son subvencionados por sus gobiernos, todos. Estuvimos, he estado, he tenido el privilegio de estar de gira en Francia y ver cómo nadie se preocupa por la boletería, cómo se están todos en su trabajo. Yo tengo que preocuparme por la boleta, por el ensayo, por el personaje, por ir a conseguir la platica. No, es realmente un trabajo muy difícil. No vamos a llorar, Alejandra. No, no lloremos. No lloremos. Aunque ahí tiene sus Kleenex y llora todo el tiempo. No sé si me dejaron por acá. Me dejaron unas peloticas y voy a invitar a tres personas. Ay, Dios mío. A que suban acá, porque me contaron que a los niños no les gustaba jugar contigo, porque les pegabas muy duro con las pelotas. Es que es una hijueputica también, ¿no? Las cosas, ¿cómo son? Yo era la más dura jugando quemado, que era una... Esperi, ¿verdad? Entonces, tres que quieran subir. Y no sea muy grueso, ¿verdad? Jueguen conmigo, sea macho. Venga, a ver. Jueguen conmigo. Hágale. Ok, espere, espere. Jueguen conmigo. Quieta. Miren, ya venían tres. Hágale, que yo no le como. Hágale, pero entonces hágase allá y entonces hacemos equipo. Suban, niña, suban. Me va a tocar cascar las a todas. Yo era la más dura quemada en mi colegio. Vamos a jugar quemados, ¿no? Sí. A ver. Si la cogieron, si la cogieron. A ver, a ver. No, pero yo voy contra usted, chepa. Usted ya estuvo quemado. Hágale, hágale, hágale. Una abuelita ya dormida. Pero, ¿por qué le apunta ya? Respétela. Pégale, pégale. Oiga, pero es buena, hijo de puta. Calma. A mí, a mí tiene. ¿Se cayó? ¿Se desmayó? ¿Se cayó? ¿Qué le hizo? Si ve el próximo juez. Se murió un metro en mi teatro. Igual por el tapete nadie lo veía. Ah, te jodí. A ver, pues. Oiga, pero la hizo muy bien. Vuelva a caer, qué pena. No, es que tú no viste. El man se quedó ahí. Hizo la forma y todo. Hizo. Dale, dale. Negres, dale. Muéstralo. Marica, se ganó una beca en casa. Se gana su beca. Se gana su beca. No, Juan Piz, pero ni una, ole. Ay, los negros son pa' mierda, ole. Pero, ¿por qué anda el Centro Democrático? Eso, se le regala la pelota. Más le vale, ole. Venga, quédese. El siguiente, Juan Piz, ¿sí vio? No, metámosle humor negro a esta vuelta. Niñas, gracias por venir. Ahí parás, ¿qué más hacemos? Le regalamos las pelotas. Qué horror. ¿Cómo? Venga, usted se votó. Sí. Hágame esa caída y le doy un four-pack. Ya. Bueno, usted sabe que hacen casting en todas esas películas de asesinatos del que mejor se muere. Y por eso es que uno ve esos muertos tan chéveres en las películas. Y en Colombia, en cambio, los muertos se mueren. Acá se mueren estos. Sí. Parece un hámster ahí de mayo. ¿Quiere hablar? ¿Le gusta el tema de la actuación o qué? Este sí habla. No es mala idea. ¿Qué? No es mala idea. No es mala idea. ¿A qué se dedica, Negrets? ¿A qué me dedico? ¿Qué? Eh, juego en fútbol. Ajá. Muestra a ver con la pelotica. Es tu momento. Divino. 30 segundos, estamos en... ¡Hágale, hágale! ¡Hágale! Con esa pelotica. Se lo papió para que vea. Se ganó este huevito. Gracias. Ay, démosle comida porque no lo han llamado. En serio. Arranque, mi hermano. Mi hermano, ¿puedes comer en otro lado? De verdad que no. Me volteo y ni nos mira hasta allá. ¡Qué barbaridad! Yo voy a poner este en mi baño. ¡Tan buena! Arranque, arranque para donde la familia... Es una cosa horrorosa. Muchas gracias, de todas maneras. Está bien. Otro vinito, claro que así se... No. ¿Sirvale un vino, chino? Mentira, mi amor. Oigan, la vi bien con esos quemados, pero encarnizada. Encarnizada, yo era la más... No, se le olvidó. Todavía sigue siendo la más. Se le olvidó. Casi mata a esas chinas ahí. El vino, el vino. Pero usted... Se averiguó mi vida de cuando yo era chiquita. Llevo como 50 años viviendo. Más. Mentira. Pues dígame una edad y le digo... ¿A los 26? No, tampoco. Tampoco, Cési. Tampoco, pues. Pero sí. Por ejemplo, hablemos de... No, no, no. Nada grave. Celia Cruz dijo en el programa que tú tuviste en ese momento, la mejor entrevista que a mí me han hecho. Era eso, María Alejandra Borrero. Para que vean. ¡Azala! ¡Azala! ¡Qué belleza esa entrevista! Me aprendí la vida y la historia de esa mujer. Y cuando hicimos la entrevista salieron dos programas, pero además Celia, una mujer absolutamente increíble, para mí fue un privilegio, fue esos highlights en mi vida. Viste, estoy como vos hablando en inglés. Hablando así, esos highlights. Highlights. Mentira, ¿cómo es highlights en español? Diga. Sería esos momentos muy altos de mi carrera, muy arriba, muy hermosos. De esos momentos maravillosos que no olvidaré nunca. Y un privilegio increíble. Increíbles. Ridículo. No, pero tú lo dijiste, ¿no yo? Sí, yo me la pongo. Un momento maravilloso. Espectacular. Me hizo cantar con ella. Yo que no canto. No, eso sí lo vimos. Pero ella estaba feliz. Sí, sí, realmente me puso a bailar con ella en la orquesta. Y sí bailo, eso sí hago. ¿Qué está haciendo allá atrás? Mirando qué tomar. Y fue de esos momentos maravillosos. Creo que esta boca es mía fue un programa que para mí era como, ay, Dios mío, y me pagan por hacer esto tan bueno. Estar con Dios, se le acabó. Así somos los ricos. Fue un momento delicioso de mi carrera. Siempre llegaba tarde, me regañaban. Pero siempre me gocé cada uno de los programas que hice. Y el de Celia mucho más. Amparo Grisales. Amparo Grisales. Esa risa. Al parida es así. Aquí no te preocupes que no la vamos a traer. Aquí donde me ve, he sido buena amiga de Amparo. La he querido mucho en la vida. Uno tiene que querer a los amigos como son. O no. O sea, ya la dejaron caer, eso es evidente. ¿Qué pasó con esa pelea? Porque es que yo la veo que ella está hablando como un culo hoy por hoy de cada uno, que tú no tienes talento, que tú no hiciste. Y yo digo, ella sacó una canción que nadie oyó. Y bueno, sus interpretaciones no es que fueran una chimba, pues. Amparo es una mujer, es una diva en Colombia y eso no existe en Colombia. Así que ser diva no es nada fácil. La vida de ella es muy difícil siendo diva hoy por hoy. Pues en este momento no sé por qué no la veo hace rato, pero sé que no es fácil, no es fácil ser y mantener una imagen como la que ella ha mantenido durante tantos años. Yo la envidio. ¡Hantísimos! Ojalá tuviera el cuerpo que tiene ella. Y no vamos a caer en el chiste de ella, ni el setecientos, no. Eso que lo cuenten otros, pero sí muchos años. Que intacta. ¿Intacta? ¿No? Harto uno tener que estar todo el día. Sí, harto. A mí me parece difícil. Difícil. De hecho, hizo paseos seis, o no sé cuántos paseos van ya. Y todos es a comerse a la abuela, que es ella. Sin comentarios. No voy a hablar mal de Amparo Grisales. Las historias muy buenas, muy buenas. Oiga, pero hubo una pelea, una pelea. Tuvimos un encuentro porque nos pusieron a hacer, estábamos en un, cuando hablaba de largo, de corrido. ¿Cómo se llama eso? Estábamos para semanas haciendo como una especie de charla juntas. Y realmente ya estaba hasta aquí, de la falta de respeto. Y ya me paré y me fui. Y mi mamá casi me mata. Después me dijo, pensé que le ibas a pegar. Le dije, mamá, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo le iba a pegar? Es que vos, cómo sos de impetuosa. Yo, bueno, sí, soy así. O sea, tu mamá estaba del lado de Amparo. Eres un ridículo. ¿Pero qué hago? ¿Pero tú lo estás diciendo sola? No, 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 realmente no. Ya dijo, es que rico, hay que volver a los piropos, que se los morboseden a uno, no sé qué. Y tú dijiste, perdón. O algo así. No me acuerdo, ahora sí me acordara, carajo. No, no, realmente, hablo de manera despectiva del tema homosexual y realmente ya no tengo por qué aguantar ese tipo de cosas. Creo que todos merecemos el mismo respeto. Creo que cualquier, cualquier, me voy a cuidar de decir cualquier cosa. Cualquier. Especimen. Especimen. No, pero, pero cualquiera sea tu inclinación en la vida, hay que respetarlo. Venga. Perizó ese comentario ahora, pues. Ay, no, se está volviendo muy cacorro este mundo, weón. Sí. Dios mío. Como nos criaron en la casa, bien, hombre, con mujer y una familia, como debe ser. Punto. Las cosas como son. Y lo otro no es de Dios. Ay, Dios mío. Siga pensando esas bobadas en la vida. No las estoy pensando. Realmente. Son. La importancia de. Miren esos colores tan cacorros. No. Gente feliz, libre. No, qué cacorrada. O sea, ten los huevos y. Y haz lo que tienes que hacer en la tierra. ¿Qué le hago? Realmente ahora hay tantos temas, tantas maneras de ver a la gente en este momento. Nos han puesto todo tipo de nombres, pero por supuesto cuando yo salí del clóset, que fue hace muchísimos años. ¿El clóset o el armario? ¿Qué tan? Yo creo que del armario. Me di cuenta que tenía los mismos prejuicios que tiene todo el mundo alrededor de este tema. Y para mí fue realmente muy difícil, muy difícil. Llegar a un restaurante y que todo el mundo me sonriera porque, ay, ella es la actriz. Y de pronto llegar a un restaurante y que todo el mundo volteara la cara. O sea, fue realmente difícil, realmente difícil. Pero le abrió un camino muy grande a la gente que empezó a salir del clóset y que en este momento vive de una manera mucho más tranquila su vida. Nada más horrible que tener que vivir una doble vida. Oiga, Vicky Hernández, las primeras escenas con ella fueron bien complicadas por el respeto que le tenías, por lo fuerte que era ahí en escena. Y fue algo que me comentaron mis investigadores. Para ti, como difícil en cierto momento, la admiras muchísimo. Vicky, para mí, la mejor actriz de este país. Una mujer, trabajar con Vicky es de las cosas maravillosas que le puede pasar a uno en la vida. Una mujer muy brava. Muy, muy brava. Una mujer muy brava. Una vez estábamos haciendo azúcar y estaba comenzando mi trabajo. Y el personaje tenía una fusta, mi personaje. Y Vicky se quedó mirando y yo dije, Dios mío, me va a matar. Me va a matar. Y a mí se me cayó la fusta de la mano y todo el susto. Y yo quedé paralizada. Y Vicky señaló a la pobre chica que estaba detrás de mí y dijo, con usted no trabajo. Si uno como actor le cree a un actor que no se le cree, el que queda mal es uno. Y la hizo sacar del set. Pero... Qué ternura, ¿no? Pero creo que tenía razón. Si tú le crees... Perdón, que estoy comiendo. Mi mamá me va a regañar por chuparme los dedos. Si uno le cree a un actor al que no se le cree, el que queda como un zapato es uno. Y ella tiene toda la razón. Sin embargo, pues la manera sí fue bastante agresiva. Pero ¿cómo le parece que...? El año pasado estuve haciendo una serie preciosa que se llama María Villa, que todavía no ha salido. Y me vi como la señora tetona de la tienda. Uno que se viste diferente, pero cuando me pusieron el vestido de la señora tetona de la tienda, fui la señora tetona de la tienda. Dios mío, todo parejo, una vaina horrorosa, nunca me muero. Pero bueno, eso le pasa a uno cuando es actor. Y cuando es tetón. Pues sí, o sea, eres de la generación de María Fernanda Cabal. Mi amor. Como que toda esa generación fue tetona, ¿no? No es cierto, pero en mi casa sí hay unas grandotas. No le voy a decir que talla porque usted ni se entera de lo que es eso. No, uno vaya y se ahoga. Uno no necesita tallas. Pero no tallan. No, sí talla a veces. Oiga. Y estuve trabajando con ella. Y realmente fue un privilegio y un placer. Y Vicky es para mí una actriz con la cual, cuando uno trabaja con un buen actor en escena, uno se vuelve mejor actor. Así que la conozco desde que comencé mi carrera. Mi primera, lo primero que hice en la vida que fue Debajo de las Estrellas, un cortometraje. Ella era actriz de San... ¿Hace cuántos años? No, pues todos los años del mundo. Era chiquitica. Fue mi primer trabajo. Y no hablé en toda la... En todo el cortometraje, pero me gané el premio de mejor actriz del Festival de Cine de Bogotá. Y ahí comencé. Has corrido con suerte, entonces. Por eso tengo... La guita de atrás que está así callada. ¿Quién es? Por eso puse una escuela, porque yo tuve todos los problemas como actriz. Y si yo lo logré, y si yo pude hacer lo que he hecho, todos pueden. Todos podemos. Así que no les dé miedo. Cumplan los sueños que tienen. Háganlo. Ha pasado de todo acá, Estado. Tenemos un regalo para que la recuerdes también. Para que cuando estés... Tan bella. Mira qué brava se dice. Y bueno, y otro también acá, Amparito. Dios la ampare con ella. ¿Y esto dónde le voy a poner, carajo? No, pues cuando usted esté mal genio, la vea ella y se relaja. ¿Cómo le parecen todos los regalos que me han dado? Y aquí te tenemos un pedazo de carne. ¿Por qué? No es nada de esas carnes. ¿No es angus? Esa no. Es para que hagas... Era para que hicieras empanadas de carne sobre un tema, pero las empanadas se las comieron. Cierto futbolista vino y se tragó toda la comida de acá. Me tocó. Mujeres asesinas. Cómo le parece que los que vendían empanadas me decían, ay, cómo le parece que hemos dejado vender empanadas por culpa suya, hombre. Cómo se fue a picar a ese señor y a hacer empanadas. Pero además, cómo le parece que el día que tenía que salir a vender las empanadas, estos miserables no llevaron a nadie y yo tuve que salir de verdad por la calle vendiendo empanadas y la gente me decía cara de fuego con ese personaje desbaratado. Y todo el mundo, ay, qué asco. Y yo, ay, qué cosa impresionante. ¿Te tocó una vaca? Una vaca, media vaca tuve que partir. Casi me parto el alma haciendo esa vaina. Es difícil. Tres días con sangre entre las uñas. No, y con un dolor aquí de partir eso con esa hacha, pero no se pueden imaginar porque eso rebota. Entonces, mejor dicho, bien difícil partir una vaca. ¿Cómo será un ser humano? Qué dolor. Un comentario hermoso, ¿no? Ay, Dios mío, animal. ¿Qué más sacó? Esto es por lo de las tetas, que sé que siempre te riegas algo. Un baberito. ¿Quién le dijo eso? A mí me dijeron que siempre comí es un desastre y se chorrea las tetas. Siempre me chorreo por aquí, sí. No tengo nada chorreado, raro. Va bien regalada. Uf. Y esto, no, pero esto, esto sí, ¿para qué? Sabemos que no comes carne, pero... Ay, Dios mío. Pero llévela, que hijo de madre. A ver, me la meto aquí. Ay, Dios. ¿Qué más? ¿Qué más va? Mejor dicho, ¿qué más va a sacar? ¿Qué es esto? Yo me siento como el día del niño Dios. Bueno, pero yo pensé que me iba a preguntar cosas complicadas. ¿Cómo qué? No, no, tanta papaya tampoco. La perdí ahí. Pero sí quisiera hablar ya para entrar en la parte seria, así. Es del tema televisivo, tu carrera, que lo hablamos muy por encimita por unos momentos. Pero lo que está pasando hoy por hoy, digamos, con el tema de la televisión, con el tema de los derechos de los mismos actores, como se están produciendo hoy en día las series, las novelas de una manera tan rápida, con un equipo acá, el otro acá. Ya no es como antes, digamos, que duraban como un año en realización de esta novela, sino ya son como dos meses o tres para ahorrarse todo el Villegas. Cierto. Un poco explotador la cosa, pero. Pues para contarles, cuando comenzamos, cuando yo comencé este trabajo, que no fue el principio de la televisión, por favor. Pero si era blanco y negro, ¿o no? Tu abuela. Tu abuela. Mi abuela también trabajó contigo, ¿no? ¿Y con amparo? BFF. Con amparo seguro. Hacíamos 20 capítulos al mes, 20 capítulos es más o menos lo que se hace, los capítulos que van a salir en ese mes. Los hacíamos con un solo director y con una sola móvil, quiere decir, es el, digamos, el camión donde va y con unos solos camarógrafos con la misma gente y uno empezaba a tener como una relación muy íntima con la gente. Ahora se hacen a tres o cuatro móviles y eso quiere decir que muchas veces un director te dice una cosa y el otro otra y por eso a veces se ve en la televisión como, pero este personaje por qué reacciona así aquí, si era así de otra manera. Y realmente sí es triste ver que, que se ha perdido mucho del rigor del trabajo de televisión. ¿A usted le importa cinco? Sí, a mí me vale ver que realmente yo ni trabajo en esos canales. Yo tan seria, yo aquí hablando pendejada. No, a mí me parece chévere que ustedes se expresen y puedan hablar y es un espacio libre para hacerlo, pero pues yo no trabajo en esos canales. El manteco de Riaño trabajó en una época, pero creo que no lo volvieron a llamar por imbécil también, pero pues tengo mi programa y mis cosas aparte y mi rancho y pues sé esos temas. Digamos, soy socio también y sé cómo joderlos de alguna manera, pero tú pediste perdón en algún punto de tu vida diciendo qué pena por haber aceptado ciertos papeles bobos que no le aportaban a la sociedad. Pues mira, yo realmente no he hecho papeles bobos, siempre he escogido personajes de carácter, a mí me gusta hacer... Pero ahí dice eso. Sí, sí, sí dice eso, pero generalmente este tipo de periodistas agrandan ciertas cosas y de lo que quería hablar era como del estereotipo de la mujer que manejamos en la televisión. Entendí lo que me acabas de decir y es muy feo. Díselo a Vicky Dávila, pero a mí. Y que tiene que ver con esa mujer que está buscando a su príncipe azul, que ojalá sea mono y por supuesto que tenga plata, etcétera, etcétera. Y eso nos ha hecho mucho daño porque las mujeres podemos solas, somos capaces, no necesitamos de nadie. ¡Tan empoderadas, pues! Sí. Nace también ni con el pétalo de un arroz. Sí, ni con el pétalo de un arroz. ¿A su papá le debió decir esa frase o no? Si no se la dijo usted, no es lo que usted está diciendo. Sí, no sé ni idea porque él sí le metía unas cascadas a mi mamá muy bravas. ¡Ay, qué cosa rica! Con el pétalo también y con el tallo y con lo que toque. Mi papá es una porquería, weón. ¡Dios mío! Ni hueviputa yo soy igual a él. ¿Pero de qué era que estábamos hablando? Es que usted me... ¿Pero por qué se los vía todo? ¿Cómo hace para los papeles, hola? ¿Qué tal uno ahí en la cena que hay perdón, perdón, perdón? No, ¿cómo es la vaina, manica? ¿Seriedad? Ay, tan bueno que sería que la vida estuviera escrita y uno la tuviera grabadita. Pero así no es. Así que cuesta trabajo. Pero el hecho, el tema de las mujeres, es que usted me quiere hacer voltear la cosa. Sí, porque igual esta parte no va a salir porque no me conviene. Pero entonces, el tema de las mujeres. Diga. Que es una causa que tú has abanderado ahí y que te la han luchado. Pues me la empecé a luchar desde antes de que todo... Desde que se volviera moda, que no es moda y que no va a parar. Porque hasta que nosotras tengamos equidad en este planeta, no vamos a parar, ¿cierto, chicas? Pero le quiero decir que salí y me fui. Yo no sé por qué, porque ya existía el computador, la tablet y todo, con una bolsita, con unos letreritos que contaban todo lo que estaba pasando. Porque yo vi las estadísticas de la violencia contra las mujeres y me impresionó tanto que dijimos, no, hagamos una campaña, hagamos algo que tenga que ver con esto. Y, bueno, nos sentamos a pensar y nos fuimos a todos los periódicos del momento, a Cambio, a Semana, a lo que, mejor dicho, a los de In Fashion, a todas las revistas. Y llegábamos a contarles lo que estaba pasando y que queríamos que hablaran del tema de la violencia de género. Y muchos de ellos nos dijeron, ¿pero cuál violencia? Pero no, si eso no es así. Y a veces le pegan a las mujeres. Así que es mucho lo que ha cambiado el mundo. Yo llevo con esta campaña hace más de 15 años y ha cambiado el mundo. Gracias a Dios ha cambiado el mundo. ¿Los feminicidios que hay? Pues digamos que no es que haya cambiado el todo, pero ya por lo menos se nombran las cosas. Antes, por ejemplo, en el periódico salía una foto de una mujer golpeada y se revictimizaba a la mujer, se decía el nombre, se le ponía en una situación donde generalmente se veía avergonzada, se veía de alguna manera señalada por la gente. Así que ha cambiado, ha cambiado. No tanto, pero sigue cambiando y creo que el mundo va a cambiar cuando las mujeres entendamos que somos iguales a los hombres. Dice que iguales. Mejores. No. ¿No? No. Pregúntele a su mamá. Mi mamá en este momento, primero está de viaje, segundo, se gasta la plata que le da mi papá. No sea tan atrevido, ¿yo? Pero así es en mi casa, así es. Ella lo ha aceptado y siempre ha vivido esa vida de mierda. Aceptándolo. Qué dolor, qué dolor ese tipo de... Ella ya se fue así. Ese tipo de pensamiento. Yo a veces veo mujeres que sí, que están con una pareja por su estabilidad económica y sé que de las cosas difíciles para una mujer que vive violencia es pensar en cómo va a subsistir. Y esa es una de las causales de que no se separen. Pero realmente, no importa qué, no merecemos ni un golpe, ni una palabra desobligante. No lo merecemos. Y que merecemos tener una vida feliz y libre de violencia. Eso lo merecemos. Esta parte la editan, ¿no? Me he vuelto serísima. Yo antes era loca y desbaratada. No, pero este era el momento del cierre... Profundo. Para ti. Yo abandero otro tipo de causas. La causa siempre es ese macho y huevuta que... Llega a la casa y... Pa, pa, y... Y tín, y pa, y sexo, y trae, y ya, y... Pobrecito. Tín, tín. Somos unos machos muy bravos. Bravos. Somos la gaver, huevón. Somos los que llevamos el poder y... Y siempre va a ser así. Somos la fuerza de este chochalo. Usted sabía que las mujeres, por ejemplo, lucharon en la batalla de Boyacá, vestidas de hombres, mano a mano con los hombres. Y ninguna de ellas es conocida. Ninguna de esas mujeres. Y en el colegio nunca nos enseñaron el valor y lo que han cambiado el mundo las mujeres. Así que es muy importante empezar a nombrarnos. Por eso María Villa, por eso cosas que empiezo a hacer ahora. De empezar a reconocer las mujeres de nuestro país. Creo que conocimos a Madame Curie porque se ganó dos nobeles de química, pero... A Manuela Sáenz, a... María Fernanda Cabal también. Dios mío. Debemos de decir que hay mujeres de mujeres, ciertamente. Pues Ale Hicks, simplemente muchas gracias por acompañarnos en esta interview, por estar esta noche con nosotros. Gracias, mi amor. Gracias porque el vino era de verdad, porque en la televisión siempre es mentira. Es spray con agua, carajo. No, todo lo que se toma acá. Si quieres consumir drogas, hola, marica. O sea, cuando quieras, si quieres, acá es bajar la cabeza y sale uno como un pizzero. O sea, no, pero venga, de verdad, muchas gracias por venir, por la genialidad que has sido como actriz y como ser humano. Esta parte sí, cortemos las cámaras porque después dicen, no, se enamoró. Para que esta parte no salga. Pero sí, todo lo que te decía al principio, como la inspiración que has generado como mujer, también como actriz en Colombia, la voz que tienes hoy por hoy, las banderas que has tomado también para ayudar a otras personas, para visibilizar ciertas cosas que antes no eran visibles hoy por hoy en nuestro país. Mi amor, ¿cuánto se tomó? Es que acabamos de cortar las cámaras. Así que esto no lo voy a reconocer frente a otros, pero ahí vamos cambiando, son cosas de la vida. Voy a decir eso y agradecerte de verdad de todo corazón el haber venido y, bueno, haber peleado conmigo de alguna manera y defendido tu causa. Eres una cosa linda, gracias. Tú eres una cosota hermosa. Que voy a enjabonar más tarde, mi puta. Fuerte el aplauso a Alejandra Borrero que estuvo con nosotros. Chicos, ya vengo. O nos vamos, una noche larga. Gracias, mi corazón. Ya nos vemos, no se muevan, no se muevan. Gracias, gracias a todos. Vayan a casa de Borrero, carajo. Allá los espero. Gracias. Gracias, chicos. Oigan, chandas filantrópicas, acá pasan muchas cosas que ustedes ni siquiera ven, weón. O sea, así que aprovechen y compren los tickets para vernos en vivo acá. Ya, si quieren ver nuestras interviews, weón, sencillo, acá en The Juan Piz Live Show. Quieren ver nuestros sketches, weón, aquí. Dale click. Los esperamos. Y entren ya al teatro.co de Juan Piz González. Un abrazo. See you later, alligator. Agregator. Agregator. Amigator. Eragator. Gracias por ver el video